Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Entre ustedes, porque nos hemos estado consagrando, porque nos hemos estado santificando, porque el Señor va a hacer grandes maravillas entre nosotros, porque el Señor va a abrir el mar. El verso 9 por favor, entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Verso 10, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, Él expulsará la angustia de tu vida, a los hititas, Él va a expulsar la asfixia. Y no es que estos, no estoy traduciendo lo que significan esos nombres bien raros, esos nombres bien raros eran los enemigos que se iban a encontrar en la tierra prometida, todos lo sabemos. Pero el Señor me mostró espíritus específicos que vamos a conquistar, vamos a romper mis hermanos el acuerdo que hemos hecho con esos espíritus. Y si tú sentías una angustia en el pecho que hasta te cuesta trabajo respirar, si sientes una angustia por las noches o cuando vas manejando o sientes una asfixia a veces que como que dices se me está yendo el aire. Pero no es de que, no es de que no tienes tan buena condición física, es de que hay una angustia involucrada, es de que en tu vida vives, vives bajo ese estrés, bajo ese estado. Porque no te sientes ni siquiera seguro en esta nación, porque si bien es tu nación sientes que no es tu nación, pero si es tu nación, pero vamos a conquistar sobre esas cosas. Sin lugar a dudas el Señor va a expulsar a la angustia y voy a decir esto, a la asfixia, a la ansiedad, a la enfermedad, a la orfandad y a la pobreza. Y por supuesto que al temor de nuestras vidas en el nombre de Jesús lo va a hacer mis hermanos, porque el Señor no quiere que vivas asfixiado, no quiere que vivas en angustia, no quiere que vivamos en enfermedad o en temor. Hay una campaña del enemigo en contra del pueblo hispano porque vivamos en temor, para que no nos levantemos, lo sé. Hay una campaña del enemigo en contra de nosotros, para que vivamos en temor, para que nos encerremos, para que nos pongamos debajo de una cueva, para que no, para que, para que como que no hagamos mucho ruido. Para que como que no hagamos mucho ruido. Los hispanos somos ruidosos y a quien no le guste que se aguante. El enemigo nos quiere callar pero no nos vamos a callar, no nos vamos a callar. Si el Señor nos tuvo que traer a unos hispanos ruidosos de otros países para traer avivamiento a este país, para despertar esta nación. Gloria a Dios porque Dios escogió lo vil y lo que menosprecia el mundo. Para su reino, para sus propósitos y para su gloria. Verso 11. Mire el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. ¿Por qué vamos a cruzar el río? Porque el arca del Señor que representa la presencia de Dios está entre nosotros, está con nosotros. Hoy en día el arca del Señor no la tenemos, la presencia del Señor no la tenemos en un arca. Pero la presencia del Señor está en ti y está en mí y está congregacionalmente sobre esta iglesia. Está en nuestros pastores Marco y Carla y está en cada uno de nosotros. Y por eso vamos a cruzar porque el Señor irá con nosotros. Verso 13. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Y escucha esto, en cuanto sus pies, di conmigo en cuanto sus pies, toquen el agua. Las corrientes de agua se detendrán río arriba y el río se levantará como un muro. Wow, hacelo fuerte al Señor vamos, no vamos a estar con temor ni con incredulidad. En cuanto a nuestros pies, porque somos reyes y sacerdotes. En cuanto a nuestros pies, toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba. Y el río se levantará como un muro, el río de imposibilidades que habíamos enfrentado, el río de situaciones que nos bloqueaban, se van a levantar como un muro. Es tiempo que se levanten como un muro. Lo que no conquistamos en 40 años, lo que no conquistamos en años, lo que no avanzamos en años, lo vamos a avanzar, lo vamos a avanzar. Se va a levantar ese río, viene el breakthrough, viene el rompimiento, viene el tiempo y vuelvo a repetir. Yo sé que algunos dicen así como que, wow, ese mensaje suena bien, pero como que, ay sí, ya lo he oído, ya me cansé, todavía tengo la mentalidad de... Ay, 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 ¿por qué se me mueven? Pero es la verdad. Necesitamos un espíritu diferente. Porque esa gente que oyó ese mensaje era una generación nueva. Porque la generación antigua ya, como ya no creía, la generación antigua se había quedado en el desierto. Necesitamos el espíritu de una generación nueva y con esto no quiere decir que ninguno de nosotros no entre, al contrario, entramos. Porque estamos, somos discípulos de Jesucristo y nos ha dado su espíritu y su espíritu es el Espíritu Santo. Y Josué en el hebreo viene a significar lo mismo que Jesucristo, salvación. Tenemos el espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo, por supuesto que podemos conquistar, por supuesto que se pueden abrir los ríos, por supuesto que se pueden mover las montañas, por supuesto que los hábitos y las maldiciones generacionales y la pobreza y el estrés y la depresión que por años te han estado atando y han estado encima de ti, se van a desarraigar en el nombre de Jesús porque nos estamos consagrando, nos estamos santificando, nos estamos purificando, estamos haciendo nuestra parte y si nosotros hacemos nuestra parte, oh el Señor solo tiene que mover su mano, el Señor solo va a mover su mano de poder sobre ti y se abrirán los ríos, se abrirán los ríos, break through, break through, habrá un rompimiento extraordinario, lo habrá mis hermanos en el nombre de Jesús. That's what it's coming for us, that's what it's coming for this church. So be proud of being part of this church, I'm proud of being part of this church. Yo estoy orgulloso de ser parte de esta iglesia, estoy orgulloso de servir bajo el liderazgo de los pastores Marco y Carla Barrientos, de servir con mi esposa, junto con todo este precioso equipo pastoral, de servirte pastora Dani, porque si bien eres la hija de mis pastores yo reconozco que la misma gracia y la misma unción que está en ellos está en ti y te honro en el nombre de Jesús. Yes. Romanos 12.1 la nueva traducción viviente dice lo siguiente Por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, porque se va a abrir ese río, porque vamos a ir a la tierra prometida, porque vamos a conquistar, porque la vamos a poseer, porque nos estamos, que les dijo Josué, santificando, purifíquense, porque van a conquistar la tierra y van a haber catorrazos, va a haber oposición, si, si, si se va a levantar, se van a levantar esos espíritus que mencioné, ay entonces para que cruzamos mejor nos quedamos, no, no, no te quedes, no te quedes, no te quedes, porque si te quedas es peor, mejor nos consagramos, nos fortalecemos, sacamos la espada, aprendemos a pelear y les cortamos la cabeza en el nombre de Jesús para que no sigan metiéndose con nosotros ni con nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo, si yo me consagro, si yo soy un sacrificio para el Señor, si yo verdaderamente vivo una vida de adoración, si mis puertas, las puertas de mi vida porque soy un templo de mi casa están cerradas al enemigo pero abiertas a Dios, puedo ir a la guerra, puedo agarrar la espada, puedo ir y pelear no solamente por mí sino por mi familia, por mi iglesia, por esta nación y por el mundo entero, a eso nos llamó el Señor, nos llamó a conquistar pero tengo que consagrarme, tengo que santificarme y cómo le seguimos, cómo nos seguimos consagrando, porque vuelvo a repetir esta serie se acaba hoy pero no nuestra vida, acabamos de venir de tres días de ayuno y oración increíbles pero no es como que se acabaron los tres días de ayuno y oración, pues ahora sí vamos a darle vuelo, vamos a darnos vuelo, vamos a tragar, ahora sí como podamos hoy, dos pizzas enteras, no, yo sé que te gusta mucho la pizza Pastor Gabriel lo siento y que algunos piensan que es vegetales como nos dijo nuestro Pastor también, pero no es eso, es un estilo de vida, no es nada más andar viviendo ay si ahorita es la serie de consagración, bueno pues hay que orar y no verdaderamente no ayunamos nada más para creernos como que, como que ay tenemos, ay asistí, tengo mi palomita en el cielo que más tenía que hacer en la iglesia, ah si era una de las de oración, leer la guía, ah ya lo hice no ayunamos, oramos, hacemos todo esto porque nos estamos alineando verdaderamente queremos una transformación aquí adentro y no lo hacemos nosotros, el equipo pastoral si lo hacemos para dirigirte y darte ejemplo y porque lo que te estamos predicando es verdad vamos como iglesia a cruzar y a conquistar pero también lo hago por mí, lo hago por mi esposa lo hago por mis hijos, lo hago porque yo necesito ser consagrado, yo necesito ser santificado, yo necesito ser transformado no son obras mis hermanos, no son obras nada más, no estamos haciendo obras religiosas, obras muertas sacrificio vivo es vida, Jesús nos vino a dar vida y en abundancia sean un sacrificio vivo dice la palabra y ese es el punto número uno seamos un sacrificio vivo, abraza la gracia, abraza la gracia me gusta la palabra abraza, sabes por qué, ven Javier por favor porque nadie te puede obligar y ahí quédate por favor, muchísimas gracias no, no porque no quiera que te me acerques, pero nadie te puede obligar a abrazar a alguien si o no, nadie, eso sale el corazón, vamos a, aquí está Javier y si yo vengo caminando y me encuentro con Javier hay muchas opciones que yo puedo hacer, una de ellas es así como como que ni lo vi, ahí te ves Javier o como que, ay ahorita no traigo mi celular, pero ahí me hablaron o así como que, y este que quiere, tiene cara de amigable no, no puede ser, algo me ha de querer, algo me ha de querer algo quiere de mí, pero también puedo hacer esto tengo toda la libertad para hacer esto te bendigo para abrazarlo y mis hermanos Jesús es la manifestación de la gracia de Dios somos salvos por gracia no por obras para que nadie se gloríe somos salvos por Jesús somos salvos por la obra de Jesús en la cruz y si yo abrazo a Jesús, abrazo la gracia y si abrazo la gracia, la gracia es el, es, es el estándar o es la base para vivir en santidad porque cuando intento vivir en santidad sin Jesús no puedo cuando intento vivir en santidad sin gracia caigo en religiosidad, caigo en legalismo sin gracia no hay santidad dilo conmigo, sin gracia no hay santidad hay religión, hay obras muertas son intentos en las propias fuerzas de una persona por hacerse más santo, por mejorar y todos esos intentos sólo traen frustración todos estos intentos no te cambian no te cambian de adentro para afuera por eso es que tantos cambios en lo externo hay que no se vista así que no se ponga eso de qué sirve que se vista como sea o que no se ponga como sea si no hay un cambio en el corazón que cada quien se vista como quiera el punto no es la vestimenta el punto es el corazón y el único que puede cambiar el corazón es Cristo Jesús y por eso si no abrazamos la gracia entonces nos vamos a encontrar con un espíritu que es peor que cualquier otro que es el espíritu de la religiosidad porque Jesús no despreció a una prostituta Jesús no despreció a nadie pero que regañistas desmetía a los religiosos ahí la dejo la gracia es un regalo somos salvos por gracia la gracia nos alcanzó su gracia está disponible para nosotros todos los días de nuestra vida su gracia nos levanta cuando caemos lo repito su gracia nos levanta tú y yo estamos aquí porque la gracia nos levantó y no una vez algunos queremos poner cara como si fuera una vez o nunca pero fueron varias no te hagas ahorita que está la temporada de fútbol americano las tres cualidades más importantes de un quarterback cuando sufre una interceptación número uno que aprenda de ella que aprenda de la jugada si no se comunicó bien con su receptor que aprenda y mejore la comunicación número dos que se olvide rápido porque si no se olvida rápido la próxima vez que va al campo está pensando en eso y no se puede concentrar no puede jugar igual que se levante y número tres que recupere la confianza que recupere la confianza y si tú has caído si a ti el diablo te ha interceptado unos buenos balones que según tú iban para touchdown te quiero decir recupérate te quiero decir olvídate pide perdón si pide perdón corre al trono de la gracia pero levántate no te quedes tirado porque si te quedas tirado no nada más te tiró te va a llegar a patear él con todos sus demonios el diablo es un despiadado no pues me quedo tirado porque si me levanto y luego me vuelvo a caer pues si te quedas tirado es peor porque ni bolita te puedes hacer en serio me levanto como el hijo pródigo me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré no merezco ser llamado tu hijo por lo menos hazme un jornalero y el padre le dijo hay ya mucho rollo véngase muchacho porque lo quiero abrazar mi hijo perdido estaba pero mi hijo ha vuelto somos hijos y no vamos a dejar de ser hijos de Dios aún ni por nuestros propios pecados o fallas Dios es nuestro padre Dios es tu padre por gracia los que estamos en Cristo y escúchame por lo que voy a decir y tengo toda la certeza de lo que voy a decir por gracia los que estamos en Cristo el pecado no nos separa de Dios si nos separa de la comunión con el padre nos separa de la comunión con el pero no nos separa del padre el hijo se fue lo dejó al padre se fue al mundo pero no dejó de ser hijo el amor del padre lo alcanzó la convicción del Espíritu Santo lo alcanzó tuvo que alcanzarlo ahí comiendo con los cerdos pero volvió en sí y cuando regresó al padre el padre lo restauró no dejes que el enemigo te engañe con la condenación o la acusación o la culpabilidad porque el Espíritu Santo no nos condena lo voy a repetir el Espíritu Santo no nos condena nos convence nos convence por gracia el padre quiere reconectar con nosotros llenarnos de su amor y cuando yo recibo el amor del padre cuando yo recibo el amor de mi Dios entonces respondo por gracia porque crees que has recibido su amor una y otra vez cuántos podemos decir que las veces que más hemos recibido el amor de Dios es cuando no lo merecíamos por gracia por amor cuando yo recibo su amor me preparo Ivón estás por ahí me preparo para volver a mi encuentro cuando yo recibo el amor de mi padre le puedo responder nuevamente puedo volverle a amar como él como él lo merece puedo volver a ser quien yo era pero sigo siendo cuando recibí a Cristo cuando recibo su amor vuelvo a las primeras obras y por eso el punto número dos es santidad es mi respuesta a su amor te acabo de predicar de la gracia porque la gracia es el fundamento sin gracia es religiosidad pero la gracia no es una licencia para pecar no podemos abusar de la gracia no podemos hacer eso porque el que verdaderamente ha recibido escúchame mírame el que verdaderamente ha recibido la gracia de Dios quiere vivir en santidad quiere agradar a su padre quiere agradar a su padre quiere agradar al que lo salvó pero no lo quiere agradar porque piensa que si falla o se equivoca le va a caer un rayo del cielo lo quiere agradar porque está tan agradecido y tan enamorado que es su respuesta hacia su padre celestial si recibe su amor recibe su amor recibe su amor recibe su amor y tu misericordia es nueva cada día es por eso que te alabo es por eso que te alabo es por eso que te doy todo mi amor si es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor su amor nos convence porque le servimos porque estamos aquí sentados hoy porque seguimos aquí porque le amamos porque él nos amó primero su amor nos convence su amor nos convence su amor es la razón por la que respondo y quiero ser santo y yo te digo hoy amale de vuelta vuelve a tu primer amor vuelve a las primeras obras alguno de los consejos que se le dan a los matrimonios es que si en algún momento se apagó el fuego empiecen a hacer lo mismo que hacían antes para que se avive el fuego que aunque no tengan las emociones vuelvan a empezar a salir vuelvan a empezar vayan al restaurante donde se conocieron o vayan a dar un paseo por el parque bajo las estrellas de la mano ay pero no siento nada por este bendito hijo de Dios pues si sales al parque de la mano igual a la primera todavía no vas a sentir nada por ese bendito hijo de Dios pero al ratito a las cinco y a las diez y ya que reconectaste empiezas a volver a sentir como que las maripositas ay renacieron y como fue wow como fue que volviste a hacer las primeras obras y hoy te digo vuelve a las primeras obras vuelve a las primeras obras cuando recibimos a Cristo algunos estábamos medios locos y otros locos y medio vuelve a esas primeras obras ay pero no lo siento voy a ser hipócrita no es hipocresía es fe no es hipocresía es fe voy a volver a levantar las manos voy a volverme a mover voy a volver a leer la Biblia pero no tengo ganas no siento quien le importa si siento no le digo bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre vamos mis hermanos aquí no es de como me siento es de hacer lo que sé que glorifique al Señor si 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 no es por sentimientos no es por emociones Él se lo merece y aun cuando no lo siento con más ganas lo hago oh shara la rama sea shara la rama sea oh algunos tienen que volver a la oración tienen que volver a la palabra voy a decir esto algunos tienen que volver a adorar a Dios en las reuniones algunos mejor si te estás distrayendo mucho mejor cierra tus ojos si nada más estás viendo las luces y a ver y a ver como mueve las manos en la ya y a los pastores que están haciendo mejor cierra tus ojos no vienes a vernos a nosotros vienes a ver al Rey come on come on a mi que me importa como adora a Dios fulanito yo lo que quiero es adorar a mi Dios que me salvo vuelve a las primeras obras ahora ayuna vuelve a ayunar no nada más para vernos mejor físicamente vuelve a ayunar para afligir tu carne vuelve a ayunar para despertar para avivarte para despertarte para sacudirte para dejar de estar dormido para dejar de estar distraído ay y no te desconectes yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo y vine a este instituto cuando yo llegué a este instituto y vi a la primera persona dije hace cuenta que estaba viendo a Mickey Mouse o al presidente porque dije un cristiano un cristiano hola yo también soy cristiano me llamo Coco como estás wow tú cuando recibiste a Jesús y como fue de veras y tienes el Espíritu Santo eres increíble ni te conozco pero eres increíble porque tienes el Espíritu de Dios así estaba yo veía a alguien y era como wow es cristiano tiene a Jesús si oras por mí va a pasar algo pero al rato nos empezamos vamos a dar cuenta que el cristiano es bien imperfecto y empiezas a decir así como que como que empiezas a desilusionarte pero veámonos así mis hermanos veámonos así no nos desconectemos no te desconectes de las reuniones no te desconectes de los grupos de conexión porque si el cristiano el que tiene al Espíritu Santo Dios lo va a usar para hacer algo en ti Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer santidad vuelve a las primeras obras santidad busquemos la santidad busquemos la santidad gloria a Dios por la gracia pero la gracia solamente es lo que me impulsa la gracia solamente es lo que me impulsa para vivir en santidad para vivir en santidad para agradar a Dios le quiero agradar con todo mi corazón agradémosle al Padre santidad es tu verdadera identidad 1 Pedro 2 9 dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios todo eso somos nación santa somos santos mis hermanos quiero decirte esto somos santos no pecadores Señor Jesús somos santos no pecadores Romano 5 8 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores fuimos pecadores y terribles fuimos terribles pecadores merecíamos el infierno por supuesto rompimos la ley de Dios la desbaratamos algunos ya la dejo pero éramos no somos somos nación santa somos pueblo adquirido por Dios tu Padre es santo tu hermano mayor Jesús es santo y el Espíritu que mora en ti es santo por eso se llama Espíritu Santo un pecador peca si yo pienso que soy un pecador debo pecar un santo hijo de Dios no peca el santo no peca y por eso soy santo ay pero todavía me he caído pastor Gabriel pero si entonces soy santo porque peco probablemente porque todavía no te he revelado completamente quien eres una de las cosas que yo hago con mis hijos es usar el principio de la afirmación y cuando yo veo que una de mis hijas hace algo que no está correcto por ejemplo mi hijo un año y medio ayer o antier estaba dándole unos apes a mi perro a Lucas si le estaba dando unos manazos y yo le dije Emilio tú no eres un travieso eso no o sea si le dije eso está incorrecto pero tú no eres un travieso tú eres un niño muy bueno y muy obediente y él año y medio quitó la mano me vio así y hizo esto y dije yes that's who you are that's who you are incluso después de que pecaste in that moment the father tells you you are my son you're still my son you're still my son no es como que se rompió el lazo dejaste de ser mi hijo y cada vez que te arrepientes vuelves a ser hijo y cada vez que pecas vuelves a dejar de ser hijo no 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 seguimos siendo hijos seguimos siendo hijos y la mejor manera de dejar de pecar por cierto es reconocer que somos hijos porque si soy hijo soy santo y si tengo el espíritu santo puedo vivir como santo pero si sigo pensando que soy un pecador pues voy a seguir pecando que vas a hacer mis hermanos después de esta serie claro la vida no se acaba sigue y vamos a irnos consagrando pero que vas a hacer la próxima vez es más que vamos a hacer la próxima vez que seamos tentados que vamos a hacer cuando el diablo venga con la misma oferta una vez más que vamos a hacer pensar ay pues soy pecador y como soy pecador pobrecito de mí que víctima soy peco miserable de mí gusano de jacob este mundo es que cuando mi abuelita que era cristiana vivía aquí no habían todas las cosas que hay hoy en día por eso mi abuelita era resanta pero yo no estamos en la era de la gracia pues soy pecador y peco bien buen cristiano pero peco no we can't live like that come on quien quiere vivir así que flojera que flojera vivir así todo confundido con como si hubieran dos personas dentro de nosotros el único espíritu que está unido a mi espíritu es el espíritu santo no sé qué espíritu está unido al tuyo es el espíritu santo y si el espíritu santo está en mí la próxima vez que yo sea tentado o que tú seas tentado vas a decir ey 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 wait a minute wait a minute wait a second si vivo en la carne si si tengo una carne que tiene apetito por las cosas de este mundo pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Cristo Jesús vive en mí y tengo todo el poder para decirle no a la tentación tengo al espíritu santo tengo la palabra de Dios puedo ayunar puedo orar puedo agarrar mi teléfono y hablarle por teléfono a uno de mis amigos a un pastor a un líder y decirle pray for me ora por mí porque ahorita ciertamente me siento medio débil medio mareado medio ataranteado pero no voy a morder ese anzuelo somos santos somos santos que significa santo apartado para Dios that's it y si soy apartado vivo como Dios manda que viva le digo no santo es saber lo que está bien y lo que está mal y escoger lo bueno santo es saber lo que está bien y lo que está mal y escoger lo bueno porque una cosa es saber lo que está bien y está mal y es escoger lo malo todo el tiempo sin Jesús así era sin Jesús no podíamos escoger lo bueno por más que supiéramos lo que estaba bueno pero tenemos que quitarnos la mentira de que así va a ser nuestra vida por supuesto que puedo escoger lo bueno por supuesto que puedo vivir en santidad por supuesto que no soy esclavo de un pecado vamos a cantárselo te pido te pido que en estos momentos por una vez más le pidas al Espíritu Santo que te santifique que te purifique no te des por vencido en tu lucha contra el pecado la Biblia dice que nosotros no hemos tenido que llegar hasta la muerte como Cristo Jesús por luchar contra el pecado no te des por vencido porque Él no se rajó Él no se rajó por ti tú no te rajes por Él si Él no se rajó por ti tú no te rajes por Él vamos a pedirle que nos purifique si oh ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción oh sí Señor ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción pídeselo, pídeselo con todo tu corazón purifícame y lávame renuévame restáulame Señor te quiero conocer y te preciosa unción y te preciosa unción sí oh regresanos Señor regresanos Señor a nuestro primer amor no queremos vivir el diario sin ti queremos ser adoradores de ti en todo lo que somos en todo lo que somos tu gran Espíritu enciende el fuego en mí enciende la pasión que tuve al principio por ti nada me paraba nada me paraba de seguirte no me cansaba de buscarte no me cansaba de hacerlo bien porque tenía una pasión por ti ahí donde estás ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo no quiero ser de doble de doblemente no quiero ser ni de allá Señor ni de acá quiero ser tuyo quiero permanecer en fuego Señor quiero vivir una vida plena contigo Espíritu Santo levanta tus manos haz lo que tengas que hacer en este momento to stir up to stir up the love to stir up the faith oh yes it's only one choice one decision una decisión cambia todo no me paro de decirlo no me paro de proclamarlo Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo aviva el fuego Espíritu Santo aviva el fuego en mí I want to love I want to live for you I want to be for you say I am oh God oh God oh God oh God si se despierta se despierta ese amor en ti se despierta ese anhelo en ti si algunos de ustedes están al punto de llegar a un corazón frío pero aquí está Dios aquí está Dios esto no es un domingo es otro domingo es un tiempo de reconocer que lo necesitamos voy a decir yo estoy aquí Señor heme aquí heme aquí heme aquí te necesito heme aquí no puedo vivir sin ti heme aquí Señor ven ven Espíritu Santo ven 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 Espíritu Santo ven vamos a cantar ven Espíritu ven Espíritu y lléname Señor con tu preciosa unción sí lléname ven Espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción hasta tu oración dile purifícame y lávame renuévame rezávame Señor oh sí con tu poder solo tú puedes purifícame purifícame y lávame renuévame restáurame Señor te quiero con conocerte sí 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 Señor dilo te quiero con más y más y más y más y más y más Señor te quiero conocer quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte quiero conocerte algunos tienen que pasar en este momento tienes que pasar como la primera vez que pasaste y nada 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 no te da vergüenza porque sabías que necesitabas este Dios necesitabas su perdón tienes que pasar tienes que pasar tienes que pasar es un acto de fe es un acto de compromiso es un acto de decir oh nada 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 todo por ti Jesús todo Señor todo 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 quiero más quiero más quiero más no es sólo una emoción es la verdad te necesito quiero más de ti quiero más de ti quiero más de ti quiero más de ti avivame 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 el fuego en mi avivame por tu carne avivame el fuego en mi Abrazo tu cruz Abrazo tu cruz Señor Jesús Gracias Adora, adora, adora Adora al Rey Adora al Rey Recibe de tu Padre Recibe de tu Padre Recibe de tu Padre Toda condenación Oh, si va de tu vida Recibe la gracia Recibe su amor Que robe todo el amor sobre ti Oh, si eres tú Tú eres Él Gracias Señor Jesús Jesús Clamamos a ti Clamamos a tu nombre Renuévame 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 Recibe de tu Padre Sí, sí Con tu nombre Gracias Señor Crucifícame Y lávame Renuévame Resálvame Señor Te quiero conocer El abrazo El abrazo de tu Padre Recibe el abrazo de tu Padre Oh, si Él dice Estuve esperando este momento Estuve esperando este momento Déjate amar Déjate amar La nube La nube La nube Su presencia está aquí El fuego consumidor Está aquí Sí, sí, sí Se derrite Se derrite Se derrite En los corazones Que estaban alados En el fuego De tu amor Sí, 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 sí Te adoramos Te adoramos Yo quiero enamorarme Más de ti Enséñame Amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida Quiero adorar Todo lo que tengo En lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Yo quiero enamorarme Más de ti Enseñame Amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu vena Con mi vida Quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida Que mi vida sea para ti Como un perfume A tus pies Te lo doy Que mi vida sea para ti Purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes Purifíquense lo que estamos haciendo ahorita Porque mañana el Señor tu Dios hará grandes maravillas entre ustedes El Señor te dice no dudes más, no temas más Ciertamente has estado enfrente de un río Ciertamente has dado vueltas por muchos años Pero ha llegado el punto en el que te tengo como quería Ha llegado el punto en el que te puedo hacer entender Que para cruzar ese río me necesitas a mí Mis hermanos el Señor pudo haber enviado a Josué y al pueblo de Israel por otro lado Porque ponerlos enfrente de un río escúchame bien Porque ponerlos enfrente de un río en donde necesitaban un milagro de Dios ¿Por qué? nos amas tanto, nos sacaste de Egipto Nuestros antepasados dieron 40 vueltas en el desierto Y ahora nos pones enfrente de un río Que nos quieres enseñar Señor, que nos quieres enseñar Padre Y el Señor te dice lo que les quiero enseñar es que no se les olvide Que el mismo que va a abrir el río es el mismo que irá con ustedes a poseer la tierra Porque para poseer la tierra me van a necesitar dice el Señor Para poseer la tierra van a necesitar depender de mí Para poseer la tierra van a necesitar mi presencia Para poseer la tierra van a necesitar vivir permanecidos Permaneciendo en mí para poseer la tierra van a necesitar vivir consagrados y en santidad ¿Quién quiere cruzar a poseer la tierra? ¿Quién quiere cruzar a poseer la tierra? A poseer las imposibilidades, a conquistar los temores del ayer A conquistar todo lo que nos detenía Tú lo quieres por eso es que nos consagramos Por eso es que este río parece difícil de cruzar Pero te lo vuelvo a decir como te lo dije al principio Al poner nuestros pies en el agua Come on mis hermanos Work with me, work with me Vamos, vamos mis hermanos Empiésate a mover si puedes Empiésate a mover por la fe muévete Pero al poner nuestros pies en el agua Al poner nuestros pies en el agua Vamos, algo va a suceder La presencia de Dios Va a ser que ese río Que esa columna de aguas Se parta, se parta Se abra a un lado Y nosotros, sus hijos, su pueblo escogido Su pueblo escogido, su nación santa Vamos a cruzar al otro lado Vamos a avanzar No más, no más vueltas No más vueltas, no más vueltas No más vueltas, no más vueltas Se abre el mar Se abre el mar Si se abre, si se abre, si se abre Se abre para tus hijos, para tus hijos Se abre el mar para tus hijos Yes, yes Para la enfermedad Vamos No más asfixia No más angustia No, no Aunque vengan esos espíritus Esta vez no nos someterán Nosotros los vamos a someter Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Escúchame La casa de Willy Wonka Y todos vamos a comer chocolates Y bombones Y vamos a estar bien felices Para siempre No te estoy diciendo eso Te estoy diciendo Que cuando se abre el río Escucha Vamos a entrar a la tierra Prometida Y te voy a decir Cómo vamos a poseer la tierra Si vendrán otra vez Esos espíritus Si No te voy a mentir Van a venir otra vez Pero esta vez Escucha Esta vez Ellos no te van a someter a ti Tú los vas a someter A ellos Tú los someterás Ellos no te van a derrotar Porque el Señor irá con nosotros Por eso nos hemos consagrado Por eso Nos hemos sometido Y lo seguiremos haciendo Porque ya nos cansamos De dar vueltas Yo ya me cansé De dar vueltas I'm gonna cross To the other side In Jesus' name To the other side In Jesus' name Come on En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Sé que tú Se que no harás otra vez Abriste mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Sé que no harás otra vez Escúchame 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 Dios me acaba de hablar Escúchame Lo que derrotó a tus padres Lo que derrotó a tus abuelos Lo que derrotó a tus antepasados Y que te estaba derrotando a ti Dice el Señor Break through Break through Rompe 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 Cruza Avanza Será el tiempo De la victoria Sigue consagrándote Créeme Que no estoy Nada más animándote Te estoy hablando Por medio del Espíritu Santo Dios me libre De nada más Estar tratando De hacer sentir bien Te estoy hablando La palabra del Señor Y el que tenga oídos Para oír Que oiga Y que caiga En la tierra buena We're gonna do it We're gonna do it Iglesia Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer La angustia La angustia No se te va a pegar más E impregnar en tu pecho Cuando sientas que viene Le vas a decir Sácate de mí En el nombre de Jesús El temor No vivirás más con temor Vendrá Va a querer venir Lo vas a sentir Pero le vas a decir No eres mío No me pongo De acuerdo contigo Ya crucé Soy santo Tengo la espada Sé cómo derrotarte Espíritu de temor Fuera en el nombre De Jesús Yes Yes Pobreza igual Pobreza igual Pobreza igual No más pobreza No más mentalidad De pobreza Ni de mentalidad De no puedo Ni de mentalidad De ya merito No más ya merito Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Iglesia Vamos a volvérselo a decir Con todo el corazón Una vez más Pero vamos a creerlo Vamos a cruzar Vamos a cruzar Sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que no harás otra vez Se que no harás otra vez Se que no harás otra vez Sí Sí Se que no harás otra vez Dáselo fuerte al Señor Dáselo Lo va a hacer 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 Las próximas tres semanas Vamos a estar hablando De la conquista Vamos a estar en esta serie De la conquista Ven No te pierdas Ni una sola De esas reuniones Porque el Señor Va a destruir una mente Perdedora Una mente de derrota Porque el diablo Es el que está derrotado No Dios Y el diablo Por eso nos quiere derrotar Porque quiere aliarse Con nosotros Pero no en el nombre De Jesús Y el Señor Va a restablecer Y va a restaurar Un espíritu de conquista En esta iglesia Y en cada familia Y en cada persona De esta congregación ¿Quién lo puede creer? Amén Va a pasar Así que no te puedes perder Las próximas reuniones Las próximas series Ni los miércoles Te pierdas Aún Si tienes que venir de lejos Y dices bueno Pero es que es miércoles Está medio frío No sé qué Vente Porque aquí Vas a agarrar El fuego de Dios Aquí vas a agarrar El fuego del Espíritu Santo Levanten sus manos Voy a orar por ustedes Padre gracias Por este día Que nos has regalado Señor Gracias por esta reunión Que nos regalas Gracias por tu palabra Que es viva y eficaz Gracias por dirigirnos Señor Yo lo creo Señor Yo sé que tú has hablado hoy Y yo lo creo Lo creemos Creemos La dirección La visión Que le has dado A nuestros pastores Marco y Carla Señor creemos El liderazgo Los pastores de esta casa Creemos en esa visión Y la seguimos Señor Y yo bendigo A cada uno De mis hermanos En el nombre de Jesús Los bendigo con paz Los bendigo Señor con la habilidad De reconocer Las acechanzas Del enemigo Y sacar la espada Y no dejarse Declaro que hay un espíritu De conquista Y de victoria en ellos Y declaro Que si hay áreas De debilidad O áreas Aún de consagrar De alinear Tú les des Señor Toda la fuerza Toda la gracia Que ellos necesitan Para vencerlas Y que también Puedan acercarse Confiadamente No solo al trono De la gracia Sino a cualquiera De nosotros Para ayuda Te bendigo En el nombre de Jesús Te bendigo Te bendigo Ten una semana Bendecida Llena de gozo Llena de fuerza Y llena del Espíritu Santo Vámonos Celebrando al Señor Porque ciertamente Cruzaremos El río Y poseeremos La tierra En el nombre de Jesús Gracias Padre Más que un lugar Somos una familia Te invitamos A ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Centro Internacional Aliento En Centro Internacional Aliento